¿Qué es lo que venimos detectando ahora? Lo que venimos detectando ahora, como pasa habitualmente todos los años, los que estamos en esta mesa, todos directores de experiencia, sabemos que hay una porción de jóvenes que por diversos motivos después no va a clase. Porque se inscribe en un privado, porque se define por la UTU, porque va a algún otro dispositivo educativo, a veces no formal, o porque la familia se muda o tiene otras dificultades. Lo que nosotros hacemos a esta altura es depurar la lista de los que asisten y atender la lista de los que no asisten para verificar cuáles son las condiciones que impidieron que estuvieran asistiendo al centro. Entonces lo que tiene que quedar muy claro es que nosotros que luchamos por la universalización de la educación media, no estamos dando de baja o borrando a los estudiantes que aún no están concurriendo. Estamos verificando si están en otro dispositivo educativo y si están necesitando una atención más especial que de alguna manera les permita cumplir con su derecho a la educación. Pero no los estamos borrando. El liceo los deja de ver en pantalla y en el corporativo central sigue estando presente ese joven sobre el que se está trabajando. Hago énfasis porque ha circulado una noticia errónea en relación a que le damos de baja a los estudiantes y cuál sería el motivo por el cual trabajamos para una preinscripción universal si a 20 días de empezar las clases los estuviéramos borrando. ¿Qué sentido tendría? Directora, ¿cuál es la situación entonces de esos jóvenes que no están concurriendo? Se está haciendo el seguimiento. Algunos se confirmó que están en la UTU, otros están en los liceos privados, otros están en otros dispositivos educativos de la educación no formal y otros a veces tienen historias de vida muy complejas y hay que ayudarlos desde otro lugar. Nosotros tenemos un plan además que el 100% de los jóvenes al final del quinqueño estén incluidos en algún dispositivo educativo. El Consejo de Educación Secundaria está haciendo los máximos esfuerzos con la ANEP en su conjunto para que ningún joven quede afuera. Por tanto, entendemos que esa noticia tiene, yo lo calificaría como algo malintencionada en el sentido de que existe un plan, que es claro, que lo conocemos todos, toda la ANEP, que es ir a buscar a los jóvenes y darles un espacio. Y eso es realmente lo innovador. ¿Dificultades tenemos? Claro que sí tenemos, porque son jóvenes que hay que seguir trabajando con ellos, van a estar en un padrón especial dentro del centro educativo y así se van a desarrollar conjuntamente con otros actores territoriales el trabajo de seguir insistiendo en que el joven tiene que estar en su centro educativo. Así que nosotros no damos de baja a nadie, por el contrario, estamos recorriendo todo el país, generando más y más propuestas, generando en los lugares que podemos otros grupos para poderlos atender, no entenderíamos otra forma que no fuera esa.